Hola, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, mira aquí, gracias a Dios, ya de regreso, pero estamos lejos. Ah, de verdad, todavía. No, aquí estoy en el país, pero ando trabajando aquí en San Miguel. Ay, Dios mío, disfrutando el calor de San Miguel. Sí, está fuerte, aunque hoy no está muy caliente, pero sí, aquí andamos. Vaya, qué bueno, creo que me alegra que ya esté. Ahí ya, intentando finalizar este grupo. Casi finalizamos. Hoy finalizamos, sí. Así que no me agarre la tristeza. Acabás. Va a hacer falta. Por eso le digo intentando, para no sentir tristeza. No, ahí vamos a seguir. Vamos a seguir siempre los cursos, estamos perdiendo. Excelente, bueno, que me alegra. Bienvenidos. Por ahí veo que las compañeras ya se nos están integrando, así que vamos a ver, a esperar. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Excelente. Aquí ya con todos los poderes. Iniciando la semana. Iniciando la semana. Ya. ¿Qué tal estuvo el inicio de semana? ¿Qué tal ha estado? Bien. En lo que cabe. ¿Por qué en lo que cabe? Fue algo golpeado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Así va. Así va. Ya mucho lunes para hacer semana. No es mentira. Y apenas es lunes. Ay, no. Ay, qué bueno. Hay que. Así va. Como dice el dicho. A mal tiempo, buena cara. Cabal. Hay que. Hay que ser resiliente, ¿verdad? Sobre todo. Sí, total. Que muchas veces las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero lo importante es de que busquemos hacer una aventura cada día, ¿verdad? Sí, cabal. A los survivors. Así. Exacto. Exacto. Qué rico. Bien. Muy bien. Está bien. Por ahí veo a Claudita. Lucía. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listas. Y listo. Le voy a ir pidiendo que me ayuden con su camarita. Ok. Gracias. Gracias a los que ya están por acá. Muy bien. Hola, compañera. Hola, Abby. Bienvenida. ¿Cómo está? Ya vemos a Abby por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el inicio de semana? Bien, gracias a Dios. Excelente. Juliana, bienvenida. Voy a comenzar a pasar asistencia, que yo creo que todavía faltaban segunditos para las ocho, pero es que no. La emoción de la semana. Ok. Ok. Vamos con, vamos a ver, vamos a ver, Jocelyn Marlene Díaz. Bienvenida, Jocelyn. Hola, Abby. Presente. Bienvenida. Bienvenida. Excelente. Patricia Elizabeth Orellana de Perla. Bienvenida. Buenas noches. Presente. Gracias. Veamos esto por acá. Cintia. Cintia Michelle Chávez Vargas. Presente. Gracias. Bienvenida. Presente. Juliana. Gracias. Juliana Amarilla. Amaya. Juliana Amarilla. Juliana Amarilla. Juliana. Ok. Luis Alberto. Todavía no lo veo conectado. Isa María. ¿Quién será Isa? Me pregunto. Hola Isa. Bienvenida. María de Lourdes. Serón. Arevalo. Hola, buenas noches. Presente. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, gracias a Dios. Con calor. Con calor. Terrible calor. Creo que es el día a día. Un calor que hace. Ok. Zaira Elizabeth León Pino. Zaira. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Zaira. Gracias. Vamos con Claudia Guadalupe. ¿Quién será Claudia? Claudia. Claudia. Buenas noches. Liz presente. Bienvenida. ¿Ya en casa, Claudita? ¿O todavía no? No, Liz. Todavía no. Ah, bueno. Vaya. De acuerdo. Perfecto. Liliana Carolina. No lo veo. Edelfonso. No lo veo todavía. Virginia. William Francisco. Tampoco. Blanca Carolina. Tampoco. Verónica Isabel Ponce. Buenas noches, Liz. Presente. Bienvenida. Alba Luz. Alba Luz. Dijo que va a estar de oyente. Pero está bien. Está conectada. Mariana Scarlett. Mariana. Mariana Scarlett. Mariana. Bienvenida. Ok. Carlos Ismael Flores. Carlos Ismael. Carlos Ismael. Ok. Ricardo Ernesto. Lo siento. Es que me está dando problemas. Ah, vaya. No se preocupe. Pero ya le puse asistencia. Ricardo Ernesto. Todavía no lo veo. Daniela. Ah. Daniela. Tampoco. Christopher Oran. Tampoco. Jonathan. José. Pérez. Bienvenido. Presente, Liz. Presente. Gracias. Abigail Zabaleta. Presente, Liz. Gracias. Gracias. Y Lucía Esmeralda. Presente, Liz. Gracias. Marto. Ponce. Hola. Sí. Buenas noches. Presente. Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues. Buenas noches. Presente. Gracias. Esta es práctica. No sé si alguien no haya, no haya mencionado. Si me haya, me haya pasado. Creo que todos los mencioné. Bien. Esta es básicamente la última jornada que vamos a tener de Inbound Marketing. aquí. Y en relación a ello, pues, estaríamos dando por finalizado ya este proceso. Por lo menos, eh, hasta ahorita conmigo finalizamos. Hoy es nuestro último día. Por ahí le decía Jonathan, tratando de terminar, pero le decía yo, tratando de terminar, pero no terminar triste, ¿verdad? Porque, eh, prácticamente es el último día que tenemos ya de esta jornada. Ah, no quiere decir que más adelante no nos vamos a ver, ¿verdad? Pero, eh, el, el hecho de que finalizamos este proceso formativo. Bueno. Bueno, pues. Hola, Francisco. Bienvenido. Ahorita le pongo su asistencia. Gracias. Gracias a usted, estar pendiente. ¿Alguien más no le ha puesto? Blanca. ¿Está por acá, Carolina? Si me escucha, ya le puse su asistencia, Blanca. Y creo que estamos por acá con Luis Alberto. Luis Alberto. Gracias. Gracias. Ok. Bien. Para ir avanzando, como les mencionaba, eh, eh, vamos a dar por finalizado ya el curso de Inbound Marketing. Este, pues, ustedes saben que siempre se los he mencionado. Vaya, eh, Carolina, no se preocupe. No se preocupe. Con que esté debiliente, no hay ningún problema. Y vamos a, a dar por finalizado este proceso, pero como, eh, no es que se va a terminar, verdad, sino que se los he dicho en algún momento, el marketing, el tema de mercadeo, siempre es un tema donde se está en constante innovación. Y lo importante es que no solo nos quedemos con los aprendizajes adquiridos, sino que también los pongamos en práctica, porque sabemos que de eso dependemos muchísimas veces para poder mejorar nuestras estrategias. Entonces, si bien es cierto, el hecho de generar, eh, multe, estrategias nos va a permitir poder, eh, hacer o lograr resultados que nosotros buscamos. Así que, de verdad que, que este tema es bien amplio. Saben ustedes de que hay muchísimo de donde abordar. Pero antes de iniciar con el tema, me gustaría, eh, escucharles a ustedes cuáles han sido los aprendizajes que hemos tenido desde el inicio de la formación del curso de Inbound Marketing. Y me gustaría, eh, así rapidito, que vayamos mencionando, eh, lo que recordamos o los temas que más nos han impactado durante toda esta formación, ah, para conocer cuáles son esos conocimientos que ustedes que ustedes se llevan. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién inicia? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? Pues ya, Isa, cuéntenos, ¿cuál es el tema que usted va a elegir en este día? Creo que, creo que el que más me ha impactado, que no, no lo había visto tan de cerca, digamos, es el que vimos el viernes, el de, el SEO y del SEM. Ok. Eh, creo que ese ha sido el que, el que, yo ya lo había visto, pero no lo había, quizás, entendido tan bien como cuando hicimos los ejercicios. O sea, siento que tanto el SEO como el SEM son estrategias que se complementan. No necesariamente tienen que estar juntas siempre. Pueden estar en diferentes momentos o cumplir con diferentes objetivos, pero creo que son buenas para poder darle visibilidad a las empresas. Eso es súper importante. Creo que es lo que, eso y la, y la, la metodología inbound como tal, creo que son las dos cosas que más se me han quedado, así que no conocía bien. Ok, excelente. Sí, la verdad que, que el tema que vimos el día jueves, eh, en relación al, al SEO, yo sé que ya lo habíamos visto en algún momento, eh, de los cursos anteriores, de los módulos anteriores, perdón, en el cual habíamos visto la optimización, y aún así, a pesar que hemos visto nuevamente el tema, lo hemos visto así como un pequeño pincelazo, ¿verdad? Sí, es un pequeño brochazo porque el tema es sumamente amplio. El tema tiene muchísima, muchísima de dónde poderlo explotar. Y si, si se dieron cuenta el día jueves, ya hablamos ya en general de una estrategia como tal, y yo les decía a los compañeros al inicio, y creo que se los mencioné a ustedes ese día, y les decía, yo en los cursos siempre soy honesta y les digo, yo no les voy a enseñar a que vaya a publicar lo que les voy a enseñar a la generación de estrategias. Y qué es al final una estrategia de marketing, una estrategia de inbound, es que nosotros sepamos hacia dónde vamos. Y yo, como les decía, y vuelvo e insisto, y yo voy a seguir manteniendo. Cuando nosotros definimos bien nuestros objetivos, eso nos permite poder dar los pasos que nosotros buscamos, que es lo que nosotros esperamos, y ese alcance que nosotros deseamos tener. Y lo decíamos en algún momento, ¿verdad? Nosotros nos interesa posicionarnos, ya sea en las redes, o en los entornos digitales, o cualquiera de las herramientas digitales que vamos a utilizar, porque nos interesa, o tenemos un propósito, y es el posicionamiento de nuestros productos o servicios. No nos dedicamos a la creación de contenido, porque fuéramos creadores de contenido, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa poder o ser capaces de generar estrategias que nos permitan poder lograr ese posicionamiento en el mercado, ¿verdad? Porque al final nosotros nos debemos a un producto o un servicio para la empresa donde nosotros laboramos. Y pueda que usted esté en el campo, o pueda que esté desde su oficina, desde su área de trabajo, pero desde ahí usted está generando, ya sea estrategias de posicionamiento o de comercialización, en la cual, pues, esperamos darles respuesta a nuestros clientes. Muy bien. ¿Quién más recuerda lo que hemos visto de la metodología de Inbound Marketing? A ver, otra voluntaria o voluntario. Veamos. 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 O la elegimos. Tú serás la elegida. Vaya, Berito. La escuchamos. Lo que más se me ha quedado, vea, es sobre los pasos para hacer la publicación del blog, donde ahí tenemos que definir los objetivos, ver el título atractivo que vamos a poner, también investigar, digamos, la parte orgánica del contenido, también desarrollar el cuerpo del texto que vamos a poner, ¿verdad? No solamente de escribir, ¿verdad?, sino que hay que analizarlo, ¿verdad?, para que sea también llamativo. El encabezado, ¿verdad?, que va a tener. También la parte, digamos, de revisión, creo que es la parte última de lo que nosotros vamos a editar en la publicación. Eso es lo que más me ha llamado la atención y también lo que dijo la compañera, que ya lo habíamos visto, pero no tan específico, el SEO y el SEM. Muy bien, el SEO y el SEM que al final veíamos, ¿verdad?, el hecho de nosotros poder generar o tener un blog nos permite también generar esas estrategias que buscamos para con nuestros clientes o nuestros usuarios, ¿verdad?, y en su caso, ¿verdad?, usted sabe de que tiene como ya generar una estrategia. Ya tiene una estrategia, ¿cómo es? Así es, una estrategia, y por eso le decía en su momento, ¿será que no le estamos dando el enfoque que nosotros esperábamos darle a ese posicionamiento de esas carreras técnicas, porque al final, pues, la institución donde usted labora, ya con los conocimientos que usted se lleva, pues, bueno, dígale, mire, aquí están las estrategias y echémoslas a andar, ¿verdad?, porque al final, si nosotros vendemos de una manera atractiva, es decir, hacemos una estrategia de Google Marketing que permita que el usuario o el cliente o nuestro segmento se interese, nosotros vamos a tener los resultados que nosotros esperamos. Sí. Y si se dan cuenta, aquí vemos una variedad de rubros, habemos una variedad de empresas en las cuales la metodología se aplica de acuerdo a los contextos de nuestros entornos. Solo es de saber las claves. Las claves son puntuales y es objetivos, el qué es lo que voy a hacer, y la segmentación de ahí para allá, así como por ahí una frase que dice, todo viene por añadidura, ¿verdad? Así que prácticamente el tener ese establecimiento de estrategias y esto nos permite, ya sea para hacer un posicionamiento porque nuestros productos son productos físicos o porque también nosotros trabajamos en la parte de la... por ejemplo, las compañeras que ellas mencionan, nuestro mercado decían es ATL, decían ellas, y recuerdo las palabras, es que nosotros somos más de esta área. Entonces, y lo veíamos, quizás en algún momento, desde el enfoque de que si hago o no una estrategia o si estoy vendiendo productos o si posiciono, ¿verdad? Pero en ese caso, veíamos que ya es la parte de nuestro, ¿verdad? Igual yo sé que en el inicio la compañera Verónica dijo y mencionó que ella estaba para aprender estos conceptos para conocer un poco más y venía quizás como con aquello de cómo lo voy a aplicar. Yo creo que hoy se va con una nueva perspectiva de cómo podemos aplicar el marketing digital. Yo le agradezco, Lee. La verdad que le agradezco porque, la verdad, el tener, digamos, más conocimientos no quiere decir que porque soy ya adulta, ¿verdad? No puedo adquirirlo, ¿verdad? Sino que dicen que uno deja de aprender hasta que ya no está aquí en esta tierra, ¿verdad? Así que yo le agradezco mucho por darnos ese conocimiento que usted tiene. Ok. ¿Ustedes saben cuál es la principal causa del por qué se genera el Alzheimer? ¿Alguien sabe? Ah, por no darle este, digamos, por no trabajar el cerebro, Lee. Pienso yo. Yo lo diría de la siguiente manera. Que esta enfermedad se da porque hacemos cosas repetitivas y estar en constante innovación nos permite poder hacer, activar nuestro cerebro, ¿verdad? Ser un comercial para que ustedes y para que todas y todos nos quitemos la limitante de la edad. Bueno, nunca se es tarde para aprender, tanto entornos virtuales y entornos tradicionales. Nunca se es tarde. La única limitante que existe es la que usted se pone, la única barrera. Así que créanme que hay muchos estrategas que pueda que tengan poca edad o pueda que tengan muchísima edad, pero también tiene muchísimo que ver la experiencia y los conocimientos que se van adquiriendo. Así que las barreras son mentales. Vale, gracias, Perito. A ver, ¿quién más? ¿Qué aprendizajes tenemos de la metodología de Inbound Marketing? ¿Quién más? Veamos. Veamos. ¿Avi? En mi caso, siento que hay bastantes cosas que he aprendido, pero algo que sí me llamó mucho la atención y creo que sí lo conocía, pero no tal cual como en un diagrama, que es el ciclo del pasado en el cliente, en el recorrido que hace el cliente de atraer, interactuar y deleitar. Creo que no lo conocía tal cual como un diagrama, pero me llamó mucho la atención cómo se puede generar estrategias en cada una de esas partes y que creo que muchas veces pensamos que solamente en una de esas partes se puede y dejamos de lado lo demás. Entonces, unir todo y tener ya bien claro cómo se pudo utilizar en cada una de las etapas. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Muy bien. Excelente. Si se dan cuenta y, de hecho, el ciclo o el recorrido del comprador y, de hecho, la compañera Isa fue de sus primeras intervenciones que hacía, la verdad, y recuerdo muy pero muy bien en relación a eso y lo veíamos que hacíamos también y hacíamos énfasis que también hay otra metodología que es el Journal Customer Maps, que es el recorrido del servicio también o del cliente. Aquí vimos el del cliente como tal desde el ámbito de la página, desde la red social, etcétera. Y también está la manera de hacerlo desde que se levante. La compañera nos puso el ejemplo desde que se levante el cliente. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero ese recorrido que nosotros logramos identificar nos permite poder generar estrategias bien puntuales hacia donde nosotros vamos a orientar nuestra estrategia y, sobre todo, cuál es la finalidad que tenemos para... Así que, qué bueno, Abby, que hayamos logrado comprender este tema en relación al recorrido que hace el comprador, ¿verdad? Y yo sé que en la parte teórica lo vimos enfocado desde el blog, pero lo vemos también y lo logramos visualizar desde varios ámbitos. Lo vimos desde el canal físico, lo vimos desde una red social, lo vimos desde una web, etcétera, etcétera. Y eso también nos permite poder hacer un análisis crítico hacia donde nosotros vamos a llevar la estrategia y, sobre todo, la empatización que se tiene con los clientes porque el hecho de hacer este recorrido también nos permite poder hacer empatía con el cliente y esto también nos lleva a poder generar estrategias en las cuales la metodología Inbound Marketing veíamos que era atraer, deleitar, hacer ese cierre, hacer ese seguimiento y todo ese proceso que lleva ese embudo de conversión para que el cliente en algún momento diga, ya quiero, sí, así verdad, comprar sin decirle que compre. Así que qué bueno, Abby, gracias. Zairita, veo que tiene levantada su mano. Gracias, buenas noches. Justamente eso quería aportar con respecto a las etapas del recorrido del comprador, ¿verdad? Que creo que para cada una de las, ya sea empresas o emprendimientos, porque sabemos que hay compañeros que tienen emprendimientos también. Entonces, ese mapa que veíamos de esas etapas es como un mapa que nos permite orientarnos bien para saber por dónde ir, ¿verdad? y qué rumbo tomar para poder estar presentes en los momentos de consideración y en los momentos de toma de decisión de nuestros clientes. Entonces, para mí, dentro de estas sesiones que hemos tenido, esa sesión creo que fue una de las que nos ha dado como un mapa exactamente para dirigirnos y para poder, digamos, trabajar la estrategia de la mejor manera, ya que investigando exactamente quién es nuestro cliente o, digamos, el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo, entonces nosotros sepamos por qué línea nos vamos a ir para poder estar presente en la mente de los consumidores. Sí, sin decirle, aquí estamos, ¿verdad, Zairita? Correcto, correcto. Así estar ahí, así va a estar así como pendiente de cómo nosotros persuadimos, ¿verdad? Y si se dieron cuenta, el hecho de hablar de este tema nos ha permitido también cambiar la perspectiva de cómo a veces usted de repente tiene deseos de comprar o adquirir ciertos productos o ciertos servicios, ¿verdad? ya están pensadas para cierta, para ciertos segmentos. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Veamos, veamos. ¿Quién más? ¿Participaciones? Veamos. ¿José está por ahí? ¿José? 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 Sí, sí. ¿Nos puede dar sus aportes, Carlos? ¿Carlos? No. ¿Marto? ¿Está por ahí? Hola, Marto. Hola, buenas noches. de aprendizaje hola, la escuchamos en esta oportunidad creo que en cuanto a plantear bien los objetivos, al momento de crear un blog o o podría ser crear una página web se deben definir bien los objetivos plantearlos dirigir para quién va el contenido, cuál es el cliente ¿verdad? y es por eso que también ahí aparece el call to action que es para recopilar la información eso también se determina lo que puede ser en la página web o si no en la en cualquier sitio entonces para recopilar la información alguna sugerencia de los clientes los gustos, las preferencias que ellos quieren ¿verdad? entonces en base a eso pues se va vamos conociendo el cliente ¿verdad? que nosotros estamos buscando o por supuesto los gustos que ellos que ellos prefieren la marca y todo eso bien excelente excelente gracias Marto veamos veamos para sumar los los conocimientos Ismael Ismael está por ahí o Francisco Ismael Luis Alberto Luis Alberto un besito hola hola buenas noches hola buenas noches Luis ¿qué tal? ¿cómo está? pues aquí aprendiendo un poco más cada día ok dos opciones Alberto la primera es continuar con lo del call to action o o un nuevo o los aprendizajes que usted adquirió cualquiera de las dos opciones es válida lo que más ha aprendido durante el curso vale con lo que he aprendido en el curso pues nos damos cuenta que que hemos estado viviendo con todas estas estrategias que implementan las diferentes empresas o marcas y como no sabíamos ¿verdad? en realidad lo que ellos utilizaban para atraer clientes por ejemplo con lo que es lo de la lo de la llamada de la llamada ¿verdad? muchas veces nos metemos en cualquier página web y y vemos las opciones esas y y le damos clic sin saber el significado de todo eso ¿verdad? de igual manera en lo que es eh en blog eh pero todo se resume ya sea de que uno haga estrategias de marketing o que uno va a crear una una página de blog todo se resume en principalmente en el objetivo que uno ha previsto ¿verdad? todo se refiere en el objetivo principal ¿verdad? de ahí pues en lo que lo también lo primordial es eh son las etapas del inbound marketing eh donde allí se inicia y si finaliza con lo que son los objetivos establecidos llámese eh desde el momento que uno hace la conciencia la consideración la decisión y y las y las estrategias que uno hace para para tenerla fiel a un cliente ¿verdad? de todo eso son las estrategias que uno implementa para que un cliente no compre solo una vez o no consuma una vez sino que lo siga haciendo ¿verdad? y de igual manera este mismo cliente recomiende con con otras personas y así es se basa más que todo lo que es lo que es marketing eh ese es lo que pues el conocimiento que he obtenido ¿verdad? como les digo eh eh visito muchas páginas web pero pero pues como no tenía mucho conocimiento de lo que era el marketing eh hasta hoy que yo vuelvo a ingresar veo todo lo que hemos aprendido y como ellos lo lo implementan ¿verdad? de igual manera algunas marcas desde el momento que uno eh hace una cotización están insistiendo ya sea por messenger o por whatsapp a modo de que hasta hasta que pues uno diga sí o no ¿verdad? pero ellos están ahí siempre insistiendo y y dándole opciones ¿verdad? que si un artículo tal vez que uno cotizó ya no lo sigue preguntando pues le siguen ofreciendo otros artículos a modo de que siempre se realice una compra ya sea por el artículo que uno ingresó a esa página web o por otro artículo entonces son todas esas estrategias que que se utilizan a manera de lograr el objetivo que pues no sé si el objetivo es venta ¿verdad? en este caso ahí va a depender cuál es el objetivo que nosotros establecemos para las estrategias de inbound marketing y las estrategias de marketing digital como por ejemplo podemos nosotros generar una estrategia de posicionamiento a través de del inbound marketing podemos generar una un objetivo de fidelización de clientes de aumento de venta de reconocimiento de marca de captación de leads ahí va a depender el porqué o para qué usted va a plantear un objetivo y a partir de ahí usted va a orientar su estrategia entonces básicamente eso es a lo que nos lleva el marketing digital es a generar esas estrategias que nos interesan para esos segmentos o esos públicos a los cuales nosotros estamos dirigiendo y ya decíamos ¿verdad? que era una estrategia de inbound marketing la que nosotros estamos realizando la cual nos va a permitir no hacer que el cliente se sienta sino que por el contrario que el cliente o el usuario pues tenga ese deseo de compre por eso veíamos en los inicios de la formación el embudo de conversión que tiene el inbound marketing muy bien Luis Alberto elíjame a un compañero o compañera para que nos participe todavía tengo un par de temas por ahí hola 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 perdón perdón este es que te estaba escuchando mi nombre pero es que estoy en el trabajo este fíjese que ahí este complementando un poquito ¿verdad? estamos viendo que ya como todo esto se complementa y va arrastrando todo lo que hemos ido viendo incluso desde las clases anteriores con el método smart como ahora todo se vuelve más específico creando los blogs poniendo pie de página este anclando lo que son las atenciones de llamada y todo eso entonces yo lo veo yo lo veo así como que durante todo este tiempo hemos sido nosotros presa del marketing y ahora buscamos cómo ser los cazadores de con todo implementando todas las herramientas que nos está dando exacto lo que pasa es que las estrategias tanto de inbound marketing o sea son estrategias que no no está no surgieron en pandemia o sea no son estrategias que ayer nacieron estas estrategias ya tienen bastante ratito de estar en el mercado solo que ha sido orientada a ciertos segmentos ha sido orientada o lo ha aplicado ciertas o ciertos productos ciertas marcas ciertas empresas y si nosotros día a día casi que que me atrevería a decir que cada vez que estamos expuestos a un dispositivo nosotros estamos expuestos a todas esas estrategias de marketing verdad claro en pandemia eso ya tomó mayor auge en el sentido de que ya se volvió algo más popular ya todo el mundo hablaba de de las estrategias de marketing digital etcétera pero sí siempre han existido siempre han estado y lo que pasa que nuestro nuestro sistema mercadológico quizás no estaba preparado en su momento verdad y claro para muchos esto pueda que sea nuevo para para muchísimos de nosotros y para otros pueda que ya sea algo que simplemente o que simplemente ahí había estado si nosotros nos remontamos a la parte histórica verdad que en estos momentos no es algo relevante porque nos interesa más tener contenido o tener información para poder generar una estrategia concreta esto ya ya hace rato lo ha venido haciendo un ejemplo de ello es Coca-Cola con sus diferentes tipos de estrategias que lo ha venido haciendo lo ha venido haciendo con diferentes tipos de contenido y a todo esto aunado a la parte de de la metodología Inbound Marketing aquí vemos o podemos hablar ya de cómo hacer estos contenidos no recuerdo si lo habíamos visto con ustedes o creo que si lo vimos la primera semana donde veíamos qué tipos de contenidos nosotros podemos hacer verdad para con nuestros clientes y estos contenidos pues que de alguna manera generen esa atracción no no lo vimos lo vimos en el módulo anterior ya me recuerdo y veíamos en su momento que existen diferentes formas de poder hacer contenidos alguien se recuerda qué tipo de contenidos se aplican ya en una estrategia ya para hacer esas publicaciones ¿alguien se recuerda qué tipo de contenidos no en este creo que no lo vimos Isa en este último no no ni no lo vieron en el módulo anterior a ver los que estuvieron conmigo no me vayan a decir que no lo vieron no me vayan a decir que no lo vieron a ver así punto a quien se recuerde dios mío así señor hola no no recuerdo le soy sincera no va no puedo creerlo pista pista tipos de contenidos tipos de contenidos era una infografía vaya me voy a ayudar el email marketing no no era email marketing será contenido orgánico y pagado de casualidad porque no lo vimos nosotros en el otro en el otro grupo no de hecho no venía yo se lo di como parte del valor agregado a la formación verdad cuando ya nosotros tenemos ese aterrizaje de todo lo que hemos venido haciendo desde el content desde el objetivo el segmento la plataforma o la herramienta digital que voy a utilizar y cuando íbamos a la parte de hoy si voy a publicar les decía que en su momento nosotros debemos de saber elegir qué tipo de contenido voy a realizar verdad y en eso veíamos en su momento por ejemplo guías tutoriales videos tutoriales los listas tips consejos glosarios los making of los casos de éxito podríamos hablar de las tendencias eventos noticias entrevistas los new lasers las landing page encuestas aquí ya cuando estaban viendo los hashtags ya están son los que van ah como se me fue la palabra que van dentro de la de la descripción o de los ya de una publicación ya estos son cómo lo voy a hacer yo ya tengo una estrategia de inbound marketing donde yo ya definí que lo voy a hacer a través de facebook y lo voy a hacer a través de una un concurso y ese concurso lo voy a hacer con un video con un reel con este con storytelling etcétera 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 bajo un objetivo entonces por ejemplo yo puedo decir ah voy a hacer un caso de éxito voy a publicar un caso de éxito con un video cuál creen que podría ser el objetivo para publicar un caso de éxito cuál creen que podría ser el objetivo tal vez que conozcan tu producto en base a experiencia de alguien que conozcan el producto en base a la experiencia de alguien por ejemplo para generar posicionamiento para ingresar a nuevos mercados probablemente un caso de éxito lo podamos orientar para la fidelización de clientes aquellos clientes ya fidelizados y podemos nosotros definir qué es lo que deseo o en el caso acá creo que no lo tengo quiero ver en este no en este quiero ver quiero ver si está aquí no en este no está pero por ejemplo para qué podría yo ocupar un storytelling para qué podría o qué objetivo podría hacer yo una publicación por ejemplo de un storytelling se entiende qué es el concepto de un storytelling todas y todos para contar una perdón como contar una historia un mensaje contar una historia transmitir un mensaje acerca de de nuestra empresa o institución contar una historia verdad para de nuestra institución o empresa a ver se lo puedo poner más fácil cuántos de ustedes han visto videos y de repente terminan ofreciendo un producto o servicio levanten la manita así así varios hemos terminado viendo un video así que decimos wow así en buen salvadoreño decimos me tragué un comercial decimos hola a ver también los videos esos de las criptomonedas uno se pone a ver y media vez lo ve le mandan a uno cómo conocer de eso bueno a mí me pasa seguido deje de andar viendo viendo criptomonedas los storytelling son contar una historia corta verdad porque no son videos no más de uno o dos minutos contar una historia donde cambia la perspectiva y al final se promociona un producto o servicio por ejemplo ahorita así de repente en entornos virtuales se me viene a la mente lo que decían las compañeras en su momento de las loncheras para las mamás se me ocurre que podrían incluso pensar en una estrategia si fuese el caso ya en redes la mamá desesperada no hay a qué hacer el reloj sonando se cae una pelota etcétera etcétera no me recuerda ah no una marca de jugos la marca de jugos le da la solución verdad así verdad o se recuerdan esos videos de del sneaker que salió en su momento que salía bien enojado salía una mujer y de hecho era bien sexista esa 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 publicación porque salía enojada la chica hola hola yo tengo un ejemplo yo tengo un ejemplo bien claro y que va a ser nostálgico para todos la galleta tipo el anuncio de la galleta tipo nos cantaba una canción y al final nos decía o sea tipo o sea y era la galleta pues entonces pero a todo el mundo se nos quedó la canción de la galleta tipo y el storytelling de cómo era yo no recuerdo si ese video salió o es de 1987 ochenta y siete ochenta y nueve por ahí así se dio que ya voy a recordar la fecha de ese de ese video imagínense que que cuánto tiempo o de cuánto tiempo estamos hablando en el cual eh han venido surgiendo claro en su momento verdad no eran nombradas o no tenían estos nombres y ese es uno un muy 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 claro ejemplo donde en ningún momento en todo el comercial y creo que dura como dos minutos como un minuto y medio dos minutos dura donde se pelea creo que la le lo golpea le va a cantar etcétera al final sale la la publicación de la galleta eso es un storytelling contar una historia bueno ahí estaban contando la historia de un de una ruptura amorosa verdad y al final que lo vino a solucionar la galleta vemos otros ejemplos como les ponía el del snickers que por cierto era muy sexista ese ese comercial que de repente salía la chica ahí enojada y le dice no sé si Juan le dice tienes hambre le comete un snickers y bueno y ahí salía y no sé si alguien vio el video de de Ikea o Ikea de de un patito ¿no? bueno ahí le va a quedar de de tarea ahí le va a quedar de tarea que lo vean es es una historia de donde sale un patito que llega a tocar una ventana en plena tormenta y la persona tenía cara de 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 incómodo aburrido no sé al final termina dándose cuenta que tenía una terraza bien bonito y que al final compró los muebles en Ikea una empresa donde venden muebles para interiores y exteriores y se dio cuenta que sus amigos llegaron a disfrutar y todo el concepto era que la empresa esta pues le brinda o cubre las necesidades que se tiene ok bien nos emocionamos con los storytelling entonces si se dan cuenta ya nosotros haciendo un repaso de todo lo que ha venido surgiendo el curso y toda esta formación y si compañeras las que no estuvieron conmigo dentro de la formación yo he ido incorporando algunos elementos que les van a sumar verdad así que por eso les decía a las compañeras no me puede decir que no lo ha visto porque si lo vieron o no Berito si lo vimos o no lo vimos hola Berito no le escucho si lo vimos ah vaya ahí tenemos y lo estaba buscando en mis apuntes ahí tuvimos la fiel testigo que si lo vimos yo sé que no me iba a fallar si lo que pasa que que esto nos permite también que nosotros tengamos un panorama de cómo ya nosotros decidimos hacer esta estrategia de Inbound Marketing y ahora cómo aplicarla bien lo urdes hola buenas noches es que se me va a quedar sin hablar no se me va a quedar sin hablar cuénteme los aprendizajes bueno dos dos cosas de esto de lo storytelling quizás lo nuevo que bueno para mí la publicidad ya todo estaba escrito lo único que se ha hecho es irlo innovando irlo actualizando o sea todo ya estaba escrito y solo se va actualizando conforme a las herramientas que se tienen entonces uno de los ejemplos también actuales de los storytelling son cuando hay creadores de contenido que hacen alianza con Amazon y que comienzan a platicar de su día a día y que de repente dicen bueno yo compré esta herramienta y ellos cuentan su día y cuentan que lo compró en Amazon por ejemplo y después dicen ay y si lo quieren comprar ustedes también aquí está el código entonces por haber contado esa historia ellos y ellos recomiendan ese producto si uno utiliza ese código ellos obtienen una comisión una pequeña comisión por cada persona que utilizando ese código compró el producto entonces ellos realmente vendiendo no están pero si obtienen una ganancia al contar su experiencia y con respecto a todo el aprendizaje que la publicidad en el marketing digital es dinámico quiere decir que va evolucionando que se va adaptando al cliente que se va adaptando a todos los al día a día que no es estático pero que respeta ciertos parámetros como son la identificación del público meta la identificación de nuestros objetivos y la planificación de qué es lo que queremos lograr entonces esos son como los pilares fundamentales y que de ahí aunque cambien todos los demás elementos eso se tiene que siempre respetar para poder llevar a cabo una buena estrategia muy bien y de hecho el hecho de poder este también lo incorporamos dentro de la formación en módulo anterior y lo hablamos esto ya es una estrategia llamada marketing influencers este compañera y para los demás también ya es una forma de poder hacer marketing y es el marketing de influencers en su momento también les hacía yo énfasis de que el hecho de que nosotros aplicamos una estrategia de marketing de influencers también hay que saber elegir el tipo de influencers que vamos a trabajar y lo veíamos en su momento las razones los por qué hay que saber elegir ese influencer adecuado ¿verdad? porque tampoco podemos caer en el error que muchas marcas en nuestro país han caído y es que se han vuelto más populares cuando perdemos el concepto de en realidad lo que es el marketing y el marketing influencers pero ese tema pues por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a poder abordar pero sí es una muy buena estrategia que podemos implementar pero ya esa sí ya no sería una estrategia de inbound marketing más sin embargo si dentro de la publicación que nosotros hiciéramos la hiciéramos ya definida dentro de ejemplo de hay marcas que le piden al al creador de contenido que desde su cuenta a las publicaciones y eso ya es marketing influencer si nosotros quisiéramos hacer una estrategia de inbound marketing tendría que ser desde nuestra por ejemplo nuestra nuestra publicaciones y si fuese el caso facebook tendría que ser desde nuestro facebook más no del de la del influencer ¿verdad? sino que ahí es una estrategia que tendríamos que analizar bien para poderla definir y convertirla en una estrategia de inbound marketing ahora bien dentro de así para ir finalizando dentro de la creación de las estrategias de inbound marketing al momento de crear páginas o la creación de nuestras o nuestros pilares del inbound marketing debemos de tener claro algunos elementos al momento de poder estructurar ya la el contenido en relación a el emprendimiento negocio o las estrategias que nosotros vamos a implementar si fuese el caso que nosotros tenemos un sitio web o un blog primero que nada debemos de saber identificar cuál va a ser el tema principal que vamos a desarrollar esto lo vimos en su momento determinar también determinar los temas o las temáticas principales tener claridad las palabras claves que vamos a utilizar desarrollar contenido relacionado estructuración de enlaces la optimización del SEO la promoción y difusión y la actualización y mantenimiento esta nos va a permitir crear esos pilares de nuestra página o nuestro sitio que le quiero decir con esto que si nosotros vamos a implementar una estrategia de inbound marketing en nuestros sitios o blogs debemos de tener identificados cuáles van a ser temáticas si nosotros vamos a utilizar una temática que pasa entonces cuando nosotros ya tenemos definido un contenido entonces es ahí donde usted tiene que claro eso no está escrito así en piedra verdad que no podamos modificar o tomar solo lo que nos es de interés pero por ejemplo si nosotros ya contamos con un sitio donde ya está estructurado el sitio que podemos hacer en ese caso para generar una temática de interés bueno generar una sección donde le pueda brindar los tips a mi cliente a mi usuario le pueda generar información que le es relevante y a partir de ahí nosotros utilizamos palabras claves si vamos a necesitar enlaces externos pues estructurar estos enlaces externos la optimización SEO que esas palabras claves no las debemos de perder de vista y por qué no debemos de perder de vista estas palabras claves alguien me ayuda por qué no debemos de perder las palabras claves para cuando nos busquen para cuando nos busquen algo relacionado podría ser vea si exacto cuando por ejemplo alguien dice voy a buscar alimentos saludables aparece la página de X negocio de X empresa de X producto por ejemplo busco tratamientos naturales para el cabello ahí va a aparecer la página X de repente busco muebles y ya va a aparecer o por ejemplo busco una madera en particular busco cedro busco creo que el otro es laurel pino y no sé qué otras maderas hay si pongo muebles de madera por ejemplo o muebles de pino que debería de aparecer ese sitio entonces prácticamente eso es a lo que nos lleva poder hacer el ejercicio en la optimización o en la creación de los pilares para nuestros hijos entonces si se dan cuenta la importancia que nosotros le damos a las estrategias que vamos a implementar somos nosotros quienes las vamos a crear porque si bien es cierto estamos en una etapa o estamos en una actualización constante con la AI o con la inteligencia artificial en la cual es una gran herramienta pero si no la aplicamos así verdad por arte de magia no nos va a aparecer la estrategia es decir que al final el ser no dejamos de ser ese ser que le da vida a las herramientas si se dan cuenta hay una diversidad de instrumentos herramientas de tanto digitales como como tradicionales en las cuales si no las sabemos aplicar por muy buen estratega que usted sea pero si usted no genera esa información o ese contenido la página o el posicionamiento o la venta no va a funcionar por sí sola sino que debe de funcionar bajo ese enfoque muy bien así rapidito vamos a ir dando por finalizado ya el curso me gustaría así rapidito el aprendizaje ya en general verdad así en general de lo que se lleva dos tres palabras tres participaciones y con eso daríamos por finalizado quien comienza albita claudia están por ahí ajá ya decía yo albita aquí estoy que nos llevamos albita mire pues fíjese que yo sí aprendí mucho este porque como le digo a un principio pensaba que solo era como una publicación y asumo era como como algo así decía yo el marketing pero pues con lo que usted nos ha enseñado más que todo el objetivo que yo quiero obtener o sea mi objetivo y lo que yo quiero lograr entonces mi objetivo y más que nada pues lograr crecer más mi negocio y pues mostrando algo llamativo este creando pues como le digo así como dice Vero voy a ver mis apuntes este ok pues mire ahí he ido anotando todo un poco porque yo no soy así como que muy buena para que se me quede no tengo muy buena retentiva pero este con lo que es este Inbound Marketing pues como yo le digo mis objetivos y qué es lo que yo quiero lograr porque yo quiero emprender entonces siempre mostrarle ante mi cliente algo que se vea atractivo llamativo para que él pueda escribirme y decirme preguntar por interactuar con mi cliente entonces este porque fíjese que yo en sí quiero emprender pero este quiero más que todo como darme a conocer no es algo que yo quiera arrancar que las clientas me van a a escribir y yo quiero hacerme algo en el cabello no lo que yo quiero es como darme a conocer entonces y ahí es donde entra lo que usted nos ha enseñado para yo poder crear algo atractivo hacia mi cliente para darme yo a conocer excelente Elvita sí la verdad que ahí vamos a tener que hacer ustedes se llevan conocimientos así generales porque como al final hay tanto de qué hablar pero tantísimo tantísimo que al final esto se convierte en conocimientos generales pero eso nos permite que también podamos ser un poco autodidactas y buscar más información la cual nos permita poder generar estas estrategias de ya sea para posicionarnos para lograr el objetivo que nosotros tengamos trazados gracias Elvita y primero Dios pues se anime se anime a ya no solo pensarlo sino que a ponerlo en marcha Zairita ¿qué nos llevamos? no le escuchamos yo creo que que aquí todos estamos con el reto de poder poner en práctica absolutamente todo lo que hemos aprendido durante los tres módulos que hemos estado entonces creo que solo nos falta valor de emprender así y de probar como usted nos comentaba o sea que tal vez digamos en nuestro caso a nosotras que nuestro día a día es como el ATL pero tal vez como ponerle ya como parte personal de empezar como como decían los compañeros antes poner un dólar en una pauta o poner dos dólares en una pauta y a ver qué sucede como para conocer ¿verdad? en nuestro caso nuestro caso pero si vamos vamos muy satisfechas porque hemos hemos conocido mucha teoría que nos puede ayudar a realizar estas estrategias 360 ¿verdad? entonces en donde ya nosotros podemos fortalecer mucho más nuestras recomendaciones para nuestros clientes tomando en cuenta todo este conocimiento así que nosotros satisfechas y con un reto para poder comenzar a trabajar en ello excelente la verdad que sí el reto ustedes se lo llevan para que lo puedan aplicar y poner en práctica ¿verdad? es solamente sentarnos pensar qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y a partir de ahí pues ya tomar las decisiones correspondientes y sí yo sé que muchas de ustedes trabajan más la parte ATL pero eso no nos quiere decir que nos vamos a quedar limitadas a captar clientes porque no sé si ustedes y eso nunca se los pregunté si ustedes tienen que buscar clientes hacer nuevos clientes o trabajan con la misma cartera de clientes desconozco cómo lo hacen no sé Isa o Lourdes trabajan ya con una cartera bueno bueno en el caso de Lourdes y Zaira sí tienen sus clientes ya asignados hasta ahora supe que eran compañeros ay Dios mío en mi caso este sí trabajo con ellas pero también veo la parte de New Business en los pitch todas las licitaciones a veces son globales a veces locales o sea depende y así es como uno va incrementando la cartera de clientes excelente es decir que es decir que no nos tenemos que quedar limitada verdad a la parte de tener solo esos clientes no y la idea es por integrales conocer más de digital para que seamos integrales así es bueno y en su momento pues integración de estrategias de venta verdad pero ya ese ya sí esa es otra otra área en la que se debe de trabajar y fortalecer pero qué bueno que pues esto le vaya a permitir no solo a las compañeras sino que a todas y todos pues poderse hacer esa integración de estas estrategias y bueno pues no sé si alguien más tenga algo que agregar sino pues vamos invitando por finalizado Nadir no bueno pues señoritas y caballeros pues a mí me queda solamente agradecerle verdad haberme permitido poder estar con ustedes en este espacio compartiendo experiencias conocimientos y competencias las cuales también vengan a sumarles a ustedes a sus diferentes áreas de trabajo y sobre todo pues saber que nos llevamos varios aprendizajes cada uno en diferentes áreas relacionadas siempre a la parte del marketing o las estrategias de ingo marketing y bueno pues espero verlos en algún otro momento así que muchas gracias a todas y todos muchas gracias buenas gracias 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 a todos gracias gracias buenas noches buenas noches cuídense gracias igual cuídense adiós bendiciones